Porque el Señor mismo con voz te mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo Estoy en vida cuando viniera Jesucristo, estoy seguro, oiré las trompetas Estoy en vida cuando viniera Jesucristo Estoy seguro, oiré las trompetas Las trompetas de Dios Pronto sonarán La trompeta de Dios Pronto sonará La trompeta de Dios Pronto sonará La trompeta de Dios Pronto sonarán Cuando sonará la trompeta de Dios Los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre, siempre con el Señor No, para recibir al Señor Ponto sonarán No, para recibir al Señor Por voz de Dios Desde ahí Oiré las trompetas No, por voz de Dios Desde ahí, oiré la trompeta, la trompeta de Dios Pronto sonaré, señores, 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 la trompeta de Dios Preparémonos, hermanos, cada día más El Señor ya viene pronto, el Señor ya viene pronto a las nubes Pronto escucharemos la trompeta de Dios Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!